Un saludo a todos Un saludo a todos los viejitos lindos de la Biseca, pero cuando eran guaguas, a la digo güey, al manolito, manchito, a todos los viejitos, al nalito, ella, allá también a la gente de la caña, al nalito, ella, al nalito, ella, guangale, compadre, para vos, la Santiago, la Palma, y dice Caramba, ya la hayla, zapatos rotos Caramba, recuerdo cuando era niño Caramba, recuerdo cuando era niño Caramba, los pobres Nos aguantamos Caramba, la burla De otro chiquillo Caramba, ya la hayla Zapatos rotos Ay, me refrescí en verano, en los canales, donde los palos mandan, en los locales, me refrescí en verano, en los canales Ay, esoают Ay, sí, sí, sí Estoy tranquilo Lo amargo se ha quedado En el olvido Quede ser No, 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 no.